Tenemos la comunicación inmediata, en vivo, en directo, enlazados con la doctora María Amparo Cazar, siempre a todas horas en su juicio, en este primer día hábil del año para ella en respecto a su colaboración. Bienvenida María Amparo, un abrazo de año nuevo, los mejores deseos para ti, para todo el equipo y a darle duro otro año por lo menos hasta que el cuerpo aguante. A lo que nos toca y muchas felicidades a ti principalmente y a todo tu equipo, Carlos Héctor, todos los, Alvarito, todos que andan por allí. Bueno, pues estamos todos muy atentos también a la información desde luego que es nuestro y hoy te estamos convocando para comentar los dichos del presidente hoy, el presidente que ha sido medido recientemente por Consulta Mitowski de Roy Campos para el periódico El Economista y también por el periódico El Financiero de Alejandro Moreno, con Alejandro Moreno, en encuestas de popularidad de cómo el presidente está permeando y cómo termina 2021, con qué grado de aceptación el presidente de la República. Y a propósito de eso le preguntaron en la mañana y él se refirió a que no faltan las voces que dicen que lo que él quiere es reelegirse para continuar. Dice, yo soy enemigo del necesariato, yo no soy un hombre ambicioso, sino voy a cumplir con lo que establece la Constitución siempre y cuando la revocación de mandato no lo mande a su casa, lo cual por supuesto sabemos a morir que no va a ocurrir. En fin, María Amparo, ¿qué te parece? Mira, de entrada te digo que me parece que es otra bomba de humo. Yo siempre he pensado que nos está diciendo la verdad, que no se va a reelegir, aunque es contradictorio con esta idea de él que el pueblo pone y el pueblo quita, porque si el pueblo pone y lo quiere volver a poner, pues un gobierno que no se ha caracterizado por ser muy respetuoso de la Constitución, pues podría caber. Yo personalmente te digo, no creo que estemos en esa tesitura. Y creo que es una bomba de humo, Pepe, porque no se quiere discutir los verdaderos problemas, los verdaderos peligros que la democracia mexicana está enfrentando. ¿Cuáles son estos? Me voy a referir a los del INE, pero también y principalmente al proceso de desinstitucionalización que hemos venido sufriendo en estos tres años de desaparición de pesos y contrapesos. Pero ahí tenemos el ataque persistente, sistemático, desde el primer día al Instituto Nacional Electoral, a pesar de que aún con estas encuestas que mencionas, el Instituto Nacional Electoral sigue teniendo una aprobación mayor que la del presidente. Entonces está el ataque al INE, a su titular, está la denuncia que se ha interpuesto ante la Fiscalía General de la República, aunque nos dicen que ya se retiró, pero como decía Lorenzo Córdoba, papelito habla, no nos lo han enseñado, a la revocación, a la consulta de revocación de mandato tan innecesaria en cualquiera de los formatos que se vaya a hacer, con pocos recursos, con el pueblo, con este, como dijo el presidente, háganla a los ciudadanos, en cualquiera de sus formatos un despropósito. Está también la amenaza de una ley electoral regresiva, ya hace tiempo que no se habla de ella, pero Pablo Gómez, acuérdate que dijo que el INE debería desaparecer y sus funciones las debería de asumir gobernación, o Mario Delgado que dijo que había que exterminar PP, usó esa palabra al INE. De forma tal que te diría que nos están poniendo a discutir esto de la reelección, que no tiene ningún sentido discutirlo, porque ni es el momento ni ha manifestado su, digamos, su idea de cambiar la Constitución para que pueda haber reelección ni nada por el estilo. Entonces, no quiere que veamos todos los problemas que tenemos de desigualdad, de pobreza, la violencia, cerramos con 102 mil homicidios este año, la falta de crecimiento, en fin, los problemas que deberíamos de estar discutiendo en estos momentos. Y me llamó, Pepe, no sé si a ti también la atención, que también habló del dedazo, ¿sí? Porque cuando le pregunto a un periodista ya nos habló del Lerdo de Tejada y de Porfirio Díaz, y luego habló del PRI y el dedazo diciendo que había desaparecido, que es una práctica, bueno, digamos, muy priista o de la época dorada del PRI. Y bueno, pues hoy tenemos a muchas candidatas a gobernador y candidatos hombres también que hablan de que, pues, las encuestas no fueron utilizadas, que nunca las pudieron ver. Incluso Susana Harp, que era una candidata fuerte para Oaxaca, dijo claramente hoy en una entrevista, fuimos usadas para validar a sus candidatos. Así que, pues bueno, son los usos y costumbres que Morena ha tomado del PRI y que están presentes hoy otra vez como peligro de la democracia, Pepe. Sí, justamente te refieres a Susana Harp, quien hoy dio positivo a COVID. A COVID. Deseamos pronta recuperación. Por supuesto, ya lo dijimos de Alejandra Guzmán hace un momento. Ahora lo estamos diciendo de Susana Harp, quien denunció haber sido utilizada por Morena para avalar al candidato de Morena al gobierno del estado de Oaxaca. Así las cosas. Muchas gracias, comenzamos el año con mucha atención puesta en lo que vendrá un año complejo donde seguramente no se van a limar las asperezas entre el gobierno y los que piensan diferente al gobierno, sino al contrario, se van a ahondar las diferencias, se va a polarizar aún más el país en estos tiempos en donde, por supuesto, políticamente hablando, habrá un señalamiento importante cuando se dé la elección del 6 de junio de gobiernos en seis estados de la República y antes, previamente en abril 10, la revocación de maldato que se va a llevar a cabo. Se va a llevar a cabo como sea, mocha o no mocha, pero se va a llevar a cabo seguramente. Yo como tú, no sé, el lunes me levanté, uno piensa que año nuevo y cosas nuevas, pero no. Mismos usos y costumbres, la mañanera del lunes fue descalificar a periodistas, descalificó a tu compañero Joaquín López Dóriga, a Denise Dresser, a Ricardo Rafael, en fin, a quien pudo. Y pues vamos a ver lo mismo, la información es la de él. El Palacio Nacional se ha convertido en un verdadero, una verdadera secretaría, ¿sí? Como diría George Orwell, es la secretaría de la información, ¿no? O sea que ahí nos vamos a quedar, no hay nada nuevo bajo el sol. Año nuevo, vistos viejos. Que te vaya muy bien. Hasta pronto. Hasta la siguiente. Hasta pronto, Pepe. Gracias, doctora Cazar. Muchas gracias.